La sidra Hoy os vamos a enseñar cómo se sirve sidra. La sidra, a diferencia de otras bebidas que se vierten directamente en el vaso, hay que escanciarla. El escanciado es conseguir un fino hilo de sidra, verterlo en un vaso a cierta altura para que se oxigene y potencie su sabor. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es disponer de una buena botella de sidra, la cual abriremos con un sacacorchos y vamos a enseñar a escanciar la sidra. El oxígeno del aire se mezcla con el carbónico de la sidra, adquiriendo esta las características de una bebida gaseosa. Esto es escanciar. Bueno, para escanciar sidra necesitamos un vaso como este y una botella de sidra. Ahora, la posición en la que debemos agarrar la botella siempre será así. De esta manera nos permitirá controlar la verticalidad de la botella y crear un hilo que no se menee para nada, como estamos haciendo así. El vaso debe estar un poquito inclinado para que la sidra golpee el fondo y así se pueda escanciar. La posición en la que tenemos que colocarnos es una posición recta, pero sin ser rígida. De esta manera. Deberíamos procurar verter un fino hilo de sidra sobre el vaso, haciendo que la sidra rompa en el culo del vaso. Es normal que la sidra se desperdicie un poquito, pero eso es lo que hay. Y hay que beberla rápido para que no pierda la aguja. Una vez escanciada correctamente la sidra, solo nos queda disfrutar de ella. ¡Gracias! ¡Gracias!